Este vídeo es grosero y real. La edición es mala y es políticamente incorrecta. Debido a su contenido, le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a Libertad y lo que surja. Esto es Coto de Caza Progre. Porque las chorradas progres las cazamos al vuelo. ¿Conocéis la apropiación cultural? La apropiación cultural es un mecanismo para llamaros racistas. Hagáis lo que hagáis. Os van a explicar ahora mismo en qué consiste esto. Miley Cyrus haciendo twerk. Las trenzas de Kylie Jenner o el plagio de Isabel Marán a los diseños indígenas mexicanos. ¿Te parece cool o indignante? A mí, irrelevante. O sea, me da absolutamente igual que eso haya pasado y no tenía ni idea de ninguna de esas cosas. Y ahora que lo conozco me sigue dando igual. Esa es mi opinión de esas tres cosas. Sea como sea, el fenómeno tiene nombre. Apropiación cultural. Y para muchos es ofensivo. Y para muchos cualquier cosa es ofensiva. Si me río de mí mismo es ofensivo para alguien, seguro. ¿Y en qué consiste esta apropiación cultural? Se da cuando una cultura dominante se apropia de los códigos estéticos de una cultura dominada. Estamos hablando de países que han sido colonizados y minorías oprimidas. Los pueblos indígenas o los afrodescendientes en el caso de América Latina. Recordad que siempre las culturas oprimidas son aquellas que ellos digan que son oprimidas. Da igual, ¿eh? O sea, puede pasar cualquier cosa, pueden tener una renta per cápita más alta, pueden ser más ricos y son oprimidos, ¿eh? Por ejemplo, en Estados Unidos la renta per cápita de los chinos y de los japoneses es mayor a la de los blancos o americanos blancos. Pero seguramente los chinos y japoneses están oprimidos. En Sudáfrica, ya tenemos un podcast sobre ellos, los blancos están delegados al campo y están siendo expulsados, se les están expropiando las tierras, se les están matando por ser blancos y se están haciendo cacerías de blancos. Pero son los opresores. Recordad que siempre pase lo que pase, los blancos son los opresores, ¿eh? ¿Por qué lo han dicho ellos? Simplemente, ¿eh? No intentéis encontrar más. Además, no es apropiación cultural lo que tú estás diciendo. Si tú te haces un peinado y yo me lo hago también, tu peinado sigue ahí en tu cabeza. Los dos tenemos el peinado y no me estoy apropiando de nada. Para apropiarme de él tendría que despeinarte y hacérmelo yo. Entonces, estoy quitándote algo. Por ejemplo, si consideras que cantar rap es una apropiación cultural hacia los negros, sería una chorrada. O sea, la apropiación cultural sería si yo prohibiese a los negros cantar rap. Pero no, simplemente es imitación, aprendizaje, es adoptar usos y costumbres de otras personas, porque tampoco de culturas. O sea, no existe una cultura... En serio, no todos los negros cantan rap. No existe una cultura negra. O sea, existen individuos que tienen ciertas características y luego esta gente nos quiere hacer entender, igual que los segregacionistas, igual que los nacionalistas, igual que los identitaristas, que en cada zona tiene que haber unas culturas y unos usos. Entonces, no hay negros que les gusta el rap y es mayoritario en el ambiente negro el rap. Seguramente, no estaría yo muy seguro, pero seguramente. Y eso por algún motivo hace que individuos que casualmente por su nacimiento sean blancos no puedan cantar rap porque eso es apropiación cultural. Mira, el apartheid acabó, ¿eh? No nos vengáis con estas chorradas. Pero, ¿dónde está el problema? Estas marcas suelen parecer inocentes. Es que no son. Pero ignoran el simbolismo original de aquello que están copiando. Como cuando la diseñadora francesa Isabel Marán copió el huipil originario de Santa María de Tlauitoltepec y se la acusó de no respetar una prenda que, más que un diseño, es parte de la identidad indígena de todo un pueblo. ¿Y qué? ¿Por qué en el momento en que tú copias algo que es útil o que va a gustar o que le apetece a la gente, estás dañando algo? En serio, ¿por qué si yo como sushi o monto un restaurante de sushi y tengo que explicar la cultura japonesa? La gente no quiere que le des el coñazo con cultura japonesa, quiere comer sushi. ¿Pasa un documental de dónde aparece el sushi y en qué circunstancias se come sushi? No, deja a la gente en paz. No les apetece. Lo que quieren es el sushi o vestirse de esa manera si es que a alguien le gusta eso. Ya está. Isabel Marán se apropia de un patrimonio biocultural. Entonces, en esa blusa los patrones son el maguey, el sol, las veredas, la montaña. Porque tú usas como simbología el sol y la montaña, estás haciendo apropiación cultural de esta gente. Tú cuando eras pequeño hacías el dibujito de la casa con el árbol al lado, las montañas detrás y el árbol sonriente. Apropiación cultural. Eres racista desde pequeño. Entonces se están apropiando, pero se están apropiando a medias porque ni siquiera saben qué significa. Y ese es el gran descontento. O sea, te quejas de que se apropian, pero de que no se apropian del todo. Y ese es el descontento porque no es del todo. O sea, tú quieres que se apropien más o que se apropien menos. No lo he entendido. En todos los vídeos siempre hay un punto en que me pierdo. Eso ya es constante. Es que, de verdad, me meto en unos berenjenales impresionantes. ¿Quién empezó a hacer todo esto de meterse a comentar vídeos de esta gente? Porque igual estoy apropiando su cultura, ¿no? En 2016, la marca argentina Rapsodia también fue acusada de apropiarse del diseño de una blusa tradicional zapoteca. En este caso, se lanzó una petición en Change.org para que Rapsodia reconociera y renumerara a la comunidad de San Antonio Castillo Velasco, también en Oaxaca. La petición tuvo más de 20.000 firmantes, pero Rapsodia nunca respondió. ¿A qué debería responder exactamente? ¿En serio? Yo ahora veo un tío por la calle que combina una camiseta roja con unos pantalones verdes y un sombrero blanco y me lo pongo y ¿qué pasa exactamente? ¿En qué le perjudica eso? Y dices, ¿qué es uno? Bueno, vale, veo a 50, veo a 100, veo a 1.000 personas vistiendo así. Me lo pongo también. ¿Dónde está el problema? De verdad, se quieren buscar cosas donde no las hay. Es que es totalmente irrelevante. O sea, me parece... ¿Tener que explicar esto? Es un poco de como vergüenza ajena, ¿no? De que alguien haya que se crea estas cosas. Joder, ¿no? O sea, me parece más normal que haya terraplanistas que no esto, apropiación cultural. Es que me parece tan... Me recuerda mucho a esta gente de hace muchísimo tiempo cuando... Ahora estos te dicen, ¿no? Es que llevar rastas es apropiación cultural de los negros. Porque fueron los negros quienes los empezaron, no sé qué, no sé cuántos. Me recuerda tanto a cuando gente decía, oye niño, no hagas eso que sos de negros. Es exactamente lo mismo, es la misma actitud racista. ¿Por qué no pueden llevar algo que lo hayan hecho negros? ¿Qué problema hay? O sea, como es de negros, no se puede hacer, no se debe hacer. ¿No queréis que los blancos hagan cosas de negros? De verdad, me pierdo. Me pierdo mucho. En 2017, la comunidad de tejedoras maya en Guatemala presentó un proyecto de ley de propiedad intelectual colectiva para que se protejan sus creaciones y se las reconozca como autoras. Pero la ley aún no se ha aprobado. Aparte de que una ley de propiedad intelectual no solo es inmoral, sino que no existe la propiedad intelectual en sí, porque tú no puedes ser propietario de una idea. Tú puedes ser propietario de una idea mientras no la digas a nadie, mientras no la expreses y mientras nadie pueda saber que esa idea existe. En ese momento tú eres propietario, pero en el momento en que tú dices la idea y es de dominio público, entonces no puedes ser propietario de esa idea, porque si no, lo que harías sería impedir a los demás pensar o actuar. Y todo el mundo tiene derecho a pensar y actuar, y más en su propiedad. Pero eso es otro tema. Si queréis, hago un vídeo sobre por qué la propiedad intelectual no existe y por qué intentar imponerla es inmoral. Además, tú no puedes decir, no, queremos esto que sea propiedad intelectual común, porque tú no has inventado eso. Tú estás, igual que esta gente a la que te quejas se está copiando de ti, tú te estás copiando de tu madre o de tu padre o de tus ancestros. O sea, tú eres un individuo igual que la persona que dice que le estás copiando, pero es que no es tu idea. Ese tejido no lo has inventado tú, no son esos colores los que tú has hecho, sino que antepasados lo han hecho. Ya está. No es un invento tuyo. Por lo tanto, es ilógico que pidas derechos de autor por eso, porque no eres el autor. Bajo muy fino el que se hace, pero no se valora precisamente porque hay una visión racista sobre los pueblos indígenas y que no permite ver más allá que simples trapos coloridos. ¿Cómo que no se valora? Pues si te estás diciendo que hay marcas que lo venden y que tienen un gran éxito. Entonces sí que se está valorando. Ah, o sea, vale, vale, vale. O sea, tú de lo que te quejas no es de la insensibilidad, de la apropiación cultural y todo eso, sino que les compren a ellos y no a ti. Pero claro, ellos hacen mecanismos rentables, ellos hacen un proceso industrial y un proceso en serie que hace que sea rentable el producto y tú vas a mano y además tienen que ir allí a comprártelo. No tienes una distribución a nivel nacional, no puedes vender a más sitios. Entonces, ¿por qué la gente debería ir a comprarte a ti algo hecho tan lento y racista? ¿Por qué? Exactamente, de verdad, es que no es porque tengas una raza distinta. Es porque... ¿cuántos haces de esos al día o al mes? ¿Qué precio tendría? ¿Cuánto costaría ir allí a buscar ese producto y comprártelo a ti? ¿Por qué tantas molestias por un producto que es exactamente igual o incluso puede ser mejor porque está hecho con más precisión y con maquinaria? Simplemente es modernidad, es progresismo, ¿no? Esto es progreso, el trabajo en serie y todo esto. Entonces, no entiendo yo el progresismo que defiende el antiprogreso, el que defiende no, mejor volvamos a esta producción manual... No tiene sentido, o sea... En serio, deberíais buscaros otro nombre porque, de verdad, habéis hecho una apropiación cultural los progresistas llamándoos progresistas cuando sois lo más antiprogreso que hay. Bien, entonces, ¿eso está bien o está mal? ¿No os habéis apropiado de la palabra progreso? Un poquito, ¿no? Apropiación cultural es un gran negocio para las marcas y las personas influyentes. Por cierto, me estoy fijando en una cosa. Esos pendientes que usas, así como de madera y tal, ¿no son pendientes africanos? No, ¿no es apropiación cultural de estas tribus africanas que se ponen este tipo de cosas? Oye, igual estás siendo racista, ¿no? Igual estás haciendo ahí tu buena apropiación cultural. ¿Y esos subtítulos? Oye, ¿estás subtitulándolo? ¿Tú sabías que la escritura es algo de Mesopotamia, de lo que sería el sur de Irak? ¿Y eso es apropiación cultural? No deberías escribir cosas, ¿eh? Porque a ver si algún mesopotámico se va a enfadar. O algún iraquí. Yo creo que le podría sentar mal, ¿no? Hombre, si los otros podían apelar a sus ancestros y a la cultura esa de sus antepasados, un iraquí así raro podría decirte, joder, me parece mal. Y tienes anillos también. Oh, Dios mío. Que tienes anillos. Pero que eso es de Egipto. ¿Cómo haces algo así? Qué insensibilidad. ¿Cuánta insensibilidad? Me parece de verdad muy feo por tu parte usar anillos cuando es un invento de los egipcios. Y son un pueblo oprimido, ¿no? Según vosotros, Egipto. Oprimido, ¿no? Y este idioma así de... Proviniente del latín. Eso, un poquito de apropiación cultural de Italia o eso ya no. O como Roma invadió España... Entonces ya no sería apropiación cultural hablar en castellano. Aunque sea una lengua del latín. Eso sí o no. Pero en cambio, perjudica a las personas en las que están inspiradas. No, no lo perjudica. ¿Pero por qué? O sea, ¿en qué más? ¿De qué manera? Esto es como en el colegio. Que tú llevabas una cosa guay y a la semana todo el mundo la llevaba y decía... ¡Qué rabia! Me han copiado. Ahora ya no soy único y súper guay. ¿Y qué? ¿Hay que prohibir a todo el mundo que nadie lo lleve? Incluso el baile puede ser objeto de apropiación cultural. Es el caso de Miley Cyrus haciendo twerking y su paso por el hip hop en general. A la cantante le llovieron las críticas. En concreto, por usar elementos de la cultura negra como si fueran accesorios de quita y pon. ¿Os dais cuenta de que si eres blanco no tienes permitido hacer ciertas cosas? ¿No recuerda cuando los negros tenían que sentarse en zonas concretas de los autobuses? ¿No podían beber de las fuentes de los blancos? Hay cosas que los negros no podían hacer. Ahora los blancos hay cosas que no podemos hacer. Pero estas culturas progres no son racistas contra los blancos. No, porque dicen que el racismo inverso no existe. Bueno, no, es que no existe el racismo inverso. Existe el racismo y ahora mismo está de moda ser racista contra los blancos. Por estos motivos. A menudo el problema con la apropiación cultural es que se hace por diversión y simplifica e ignora la cultura de los autores. ¿Por qué debería hacer un documental sobre quién inventó las coletas? O sea, ¿de dónde salen? ¿Por qué debería hacer yo un documental de dónde salieron las coletas? ¿Me has contado tú la historia de Egipto para justificar que lleves anillos? ¿O la cultura de las tribus estas africanas de los pendientes? No. Entonces, es exactamente lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos? El escritor estadounidense Greg T. llama a este fenómeno everything but the burden. Todo menos la carga. Es decir, usar los códigos de ciertos pueblos sin vivir su sufrimiento. Porque la gente no quiere estar deprimida todo el día. A vosotros os mola estar amargados, estar tristes, estar preocupados por el mundo. Estar... Oh, Dios mío, el mundo se va a acabar. Pero la gente no le apetece. Hay muchísimos que no, que simplemente quieren bailar, twerk y ya está. No quieren que les des la chapa con la opresión que es... Bueno, con la opresión que te has inventado. ¿Vale? Porque sí, a lo mejor hay un tío, o sea, una tía que bailó twerk que estuvo oprimida. Pero no es lo mismo decir que mover el culo de una determinada manera es una lucha contra la opresión de no sé qué. Porque no lo es. Es un movimiento de culo. ¿Qué ha hecho una persona que puede estar oprimida, pero en sí el movimiento de culo no tiene nada que ver? Con, por ejemplo, el Guernica. Que el Guernica sí representa dolor y sufrimiento. Eso sí que tiene que ver con algo. Ahí sí que lo lógico es puntualizar y explicar. No simplemente, mira qué bonito. Ahí sí que tiene sentido explicar la guerra civil. Pero, en el movimiento de culo, de verdad, ¿por qué? Se puede hacer por muchos motivos. Pero, o sea, podría ser que aunque se olvidase todo eso, y aunque desapareciese el twerk, volviese a aparecer con otro motivo. Volviesen a bailar de esa manera, volviesen a hacer ese movimiento. Porque es un movimiento del cuerpo. Es algo que se puede hacer. Lo que dudo es que si ahora todo el mundo olvida la guerra civil y desaparecen las pinturas de Picasso, alguien volviese a pintar el Guernica. Eso sí que ya no tiene sentido. Porque ahí sí que está asociado una idea. Y esas ideas sí que se reproducen, pero no las ideas vuestras estas absurdas. Por el contrario, conservando los privilegios. Privilegios. Y dale con privilegios. Yo, de verdad, como pilla el cabrón que se ha quedado con los míos... Es la teoría de la fetichización sin retribución. De la cultura negra por parte de artistas comerciales y celebridades. ¿A quién tienen que remunerar? ¿En serio? Si yo hago un rap, ¿exactamente a quién le tengo que remunerar algo? ¿Por qué le debo algo a alguien? ¿Alguien me lo puede explicar? Tal vez pensarás, entonces, si como sushi, practico danzas africanas o uso prendas indígenas tradicionales, ¿me estoy apropiando de una cultura? No. En serio. No. Según la autora, Zoya Patel, la intención inicial es lo que cuenta. Sí. Todo el mundo come sushi y dice, guala, me voy a apropiar que te cagas de esa cultura. No, es que eso no pasa más que en vuestras cabezas. Pero hay que encontrar un equilibrio entre la apropiación cultural y la inspiración. Si hay un intercambio justo y ambas partes se benefician, podemos decir que es algo positivo. ¿Cómo beneficio exactamente si yo hago una prenda de ropa mexicana, tengo que ir a México a darle un tanto por ciento de lo que gano a un mexicano? Eh, no tiene sentido. ¿Por qué yo desde aquí no puedo hacer algo? ¿Por qué? ¿Quién tiene que, de mi trabajo, por qué tiene que estar ganando a alguien a quien no conozco y quien no ha hecho absolutamente nada? Porque no ha hecho absolutamente nada por mí. Aunque haya inventado eso, que no lo ha inventado él, lo ha inventado a un ancestro muy lejano, no ha hecho absolutamente nada. Si se salva aquí de ser responsable, no se vale señalar solamente a la industria. La industria está haciendo lo que el mercado demanda. Entonces sí, sí se tiene que trabajar a todos los niveles, con todos los eslabones, para cambiar estas prácticas. Es que realmente todo esto de la apropiación cultural y todas estas prácticas que quieren cambiar, no es más que el lobby de estos peinos productores ineficientes que quieren que les compres. Pues todo esto de la apropiación cultural es una gran campaña de marketing y política para que compres en esos negocios minoritarios. Y ya está. En eso se resume todo. Ya está. Todo esto progresismo viene por dinero y poder. No penséis vosotros que hay algo bonito y bueno ahí detrás. En serio, se puede sacar. O sea, si tú sigues todas estas ideas, se puede encontrar de dónde viene la subvención y dónde viene el negocio. Punto. Está siempre detrás. En el 2017, un comité de la ONU que incluía a grupos indígenas de todo el mundo pidió que la apropiación cultural se hiciera ilegal y que se protegieran los diseños, bailes, idiomas y medicinas tradicionales. ¿Cómo prohíbes la apropiación? O sea, si yo me hago el peinado de un vecino en esa apropiación, dice, no, es que no está, no es una minoría, no es, no sé qué, no es, no está dominado. Bueno, yo qué sé, igual sí, igual es más bajito que yo. Entonces, si es más bajito ya no puedo usar su peinado. ¿Cómo prohíbes algo así? Sería una cárcel el planeta. Te estarían diciendo, no, no, tú eres blanco, tú compórtate de esta manera. Tú eres negro, compórtate de esta manera. Oye, que no eres gitano, no toques flamenco. Oye, tú eres, tú eres, eres chino. No, no, tú estás, mira, tú tienes unos privilegios por aquí y el indio está por aquí, entonces tú no puedes comer curry. Pero él sí que puede comer rollito primavera. Pero como los japoneses están así por encima, entonces no pueden ni comer curry ni rollitos. ¿De verdad queremos estas gilipolleces? Que me imagino al tío de la ONU escuchando a toda esta gente y flipar, o sea, decir, ¿cómo puede ser que me estén contando esta mierda? ¿A ti qué te parece? ¿Apreciación o apropiación? Eso, eso, ¿qué os parece? Madre mía. En lo que se está volviendo el mundo. Gracias por escucharme. Este vídeo es humor y parodia. Si le ha ofendido, tome la medicación que le ha dado el psiquiatra. Si le ha gustado, le recomendamos que él se suscriba y le dé me gusta.